Una canción que se llama Te Torras Es muy triste, claro Te dije que sin ti me moriría Y llevo 20 intentos de suicidio Te dije o tú o ninguna y no mentía Me he recuperado la virginidad Pero cada anochecer Te das cuenta de tu error Y me vuelves a querer Un día más por ser aitor Y al despertar me miras Pones cara de limón Esto se acabó ¿Otra vez? No, no me dejes, no me dejes más Otra vez no lo voy a soportar Va 40 ya esta semana Te Torras No, no me dejes, no me dejes más Otra vez no lo voy a soportar A 40 ya dejándome Córtate un poco Sé que te suplico por la ventana Y te traigo rancheras Sé que te lloro y te canto baladas Pero tú no te enteras Pero cada anochecer Te das cuenta de tu error Y me vuelves a querer No, no me dejes, no me dejes, no me dejes más Otra vez no lo voy a soportar Van 40 ya dejándome Van 40 ya dejándome Córtate un poco Muchas gracias Aplausos Gracias Aplausos Gracias por ver el video.